A los 44 años ya usted da el viejazo, a los 60 de plano ya se le notó o se le vino encima todo. Los detalles completitos, a qué edad completamente se nos nota el envejecimiento. Los detalles más adelante, pero ya les dije las edades, así es que al llegar a los 44 ahí le van a decir ¡Uy, yo pensé que nunca te ibas a hacer viejo! Así me dijeron a mí, ¿oye? ¡Ay, no hay como te sentiste! ¡Valde! ¡Matal! Dije, no, ya dio el viejazo, ya bañó. ¡Ay, no es que no, no, no! Los sueños me lo pasan en balde. ¡Saludos a los jardineros, la gente que trabaja en los restaurantes, a los pintores, los taxistas, los empaques, a los que trabajan en el banco, en el campo, en las escuelas, en la construcción, en un aeropuerto, a los músicos, a los deportistas, a los escritores, a los traileros, la gente que trabaja en maquiladoras, salones de belleza, los limpia para brisas, vendedores ambulantes, panaderos, repartidores de comida, se me olvida algún oficio, por favor, recuérdemelo al 1-877-354-3646. No es lo mismo, recuérdemelo a recuérdemela, ¿eh? ¡Claro que no! Oiga, pues hay un cantante que es controversial, que es marihuana, que es faltoso de respeto y tantas otras cosas, más todo un estuche de monerías. ¿De quién se trata, Omar Fierros? ¡Platicanos! ¡Visiera mi padrino Bardelli, que en paz descanse! Los niños, esta semana en las redes, Natanael Cano fue tendencia, pues el morro fue arrestado por payaso. Ándale, por tal diablador. Pues el cantante fue arrestado en Sonora por andar a todo en el carro. ¿Y qué pasó, abuela? Se pararon, pero este güey, como llevaba mucho dinero, les aventó un puño allí para que no lo dejaran ir. ¡Sí! ¡A tu gente, a tu familia! Pero sí lo metieron al bote, ¿no? Parece que sí, pero ¿sabes? Pero pagó la multa, ¿sabes? Sí, pues tiene harto dinero. ¿No lo viste el otro día en una cama llena de puro billete? ¿Así me debería de grabar yo un día, abuela? No, mi amigo, tú no tienes ni una uñita de lo que él tiene. Óigame, esto ya es una mentada con la novedad, que en las redes se presume el supuesto regreso del chichagüelo, digo, chicharito, a la selección mexicana. ¿La selección está abierta para quienes no la conformaron en los últimos, en los otros procesos, que otra vez podrían estar de regreso a pesar de la edad, a pesar de la experiencia? Yo solo sé que si son mexicanos, si están jugando, son evaluables, son considerados. Evidentemente hay una población grande, insisto, dentro y fuera de nuestro país, y nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto. Si es mexicano y está jugando, será seleccionado, claro. Ah, chich**era. Pues no sé si no servía. Pero don Javier Aguirre dice que todavía tiene potencial. Sí, supongo. Una p*** de basura. El Genio Lucas recibe el cariño de la gente. Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? 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 Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El Genio Lucas. Haciendo radio para toda la familia. Genio Show. Genio Show. Genio Show. Genio Show. Fíjese que Argelia Alvarado, de 74 años, resultó gravemente herida por un pitbull llamado Ogi, en su patio trasero en septiembre del 2020, después de alegaciones de abogados y de tantas cosas, la señora recibió 7.5 millones de dólares de parte de la ciudad de Los Ángeles, California. Así es que así está la situación para aquellas personas que de repente son atacadas por un perro. Señor Jaime Piña, ¿usted nunca le mordió un perro? Sí, señor, buenos días, como dos o tres veces, una vez iba corriendo para alcanzar el autobús, y estaba un perrito ahí, pero mire, pero como bonito, bonito, así acostadito, este perro, y ahí voy, y mire, me dio una mordida en una pompa. Ah, caray, esa fue la primera. ¿La segunda? La segunda fue cuando andaba yo correteando unos conejos. ¿Cuántos años tenía ahí, señor Jaime Piña? En la primera tenía como unos doce, y la segunda tenía como unos trece. ¿Y la tercera? La tercera, pues no la quiero esperar. Ah, bueno, nada más han sido de dos, entonces. Oiga, pues dicen que un buen consejo para aquella persona que de repente viene un perro a agredirle o atacarle, usted tiene que darle un grito más fuerte que el de él, y levantar los brazos así para verse más grande, y de esa manera podría intimidarlo. Datos curiosos, consejos buenos, en el show más familiar de la radio en español. Frank de Piña, una leyenda en radio presenta... ¡Y ándale! Lo más macabro en radio. Mister Noticia, buenos días oficialmente ya. ¡Y ándale! Buenos días, mi querido Alex Eugenio Lucas, qué gusto saludarlo, y se lo digo de aquí, mire, de aquí, del corazón. Señor, señora, si a usted le preguntan qué programa escucha, díganlo así con alegría, yo escucho el programa de Alex Eugenio Lucas, temprano en la mañana, y ándale que es mole de olla, oiga. ¡Y ándale! En Azompa, Oaxaca, tres policías masculinos están tras las rejas por abusar de una compañera policía, abusaron sexualmente de ella, los tres carajos sucumbieron a sus bajos instintos, y en la misma patrulla le hicieron lo que quisieron, en la que habían recorrido haciendo vigilancia, le dijeron, ¿te mochas o te mochas? Los malvivientes metieron la patrulla a una zona boscosa, y ahí le dieron duro a sus santocos, abusaron de ella, lo que les espera a estos violadores en la prisión. Lo mismo que hicieron con la vara que mides, serán medida. ¡Y ándale! Kamala Harris promete promulgar la ley bipartidista de inmigración, bloqueada por Trump. Bueno, ¡y ándale! En Tailandia, esta historia es alarmante, mi querido Alex, y un aviso a tiempo, más vale prevenir que lamentar, sobre todo los caballeros. A veces nos levantamos al baño, todos somnolientos, y nos sentamos, y no nos fijamos en la taza del baño. Esta historia se está repitiendo ya muchas veces. Una serpiente muerde a hombre en los testículos, cuando éste acababa de sentarse, para hacer sus necesidades. El hombre de 35 años sintió un dolor intenso, y fue cuando la víbora le pegó la mordida. El sujeto pegó un salto, y un gritote de dolor. Afortunadamente, no quedó Chiclán. ¡Y ándale! ¡En Chía, Colombia! Bailarina se prende fuego y muere. Laura Daniela Villarreal trabaja en un restaurante donde presentaban show con antorchas. Cinco años tenía laborando ahí. La desgracia ocurrió el pasado fin de semana. El vestido se le incendió mientras manejaba una antorcha. Ocasionándole quemaduras desde el tercer grado, fue trasladado a un hospital donde falleció el día de ayer. Los alaridos de dolor de esta muchacha retumbaban en todo el salón. Para el programa de mi amigo Alex, el genio Lucas, ¡y ándale! Mister Noticia, Jaime Pilla quiere que se vaya de vacaciones. Conozca Italia, Alemania. Esto será en el mes de diciembre para cerrar con brocha de oro el año 2024. Para más detalles, llámele a Área 626-209-2014. Área 626-209-2014. Para que conozca Francia, Italia y Alemania. Son unas fabulosas vacaciones para cerrar con brocha de oro el 2024. ¿Y cómo dice Jaime Piña? El hombre es el arquitecto de su propio destino. El genio Lucas recibe el cariño de la gente. Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? 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 Bueno, en el show del genio Lucas hay gente que se pasa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El genio Lucas. Haciendo radio para toda la familia. Oiga, señor Aníbaldés, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 47. 47 años, ya dio el viejazo, señor Aníbaldés. ¿Qué pasó? Un estudio reciente revela que el envejecimiento puede implicar cambios bruscos en el cuerpo a los 40 y 60 años, desafiando la idea de que el deterioro es gradual. investigadores de la Universidad de Stanford en su publicación de la vida y la edad analizaron miles de moléculas y microbias y microbiomas. ¿Cuáles microbios? Microbiomas. Disculpe, es que así terminamos, así manejamos los términos médicos nosotros. Como no, no terminé ni la secundaria porque no voy a decir a ese cuate con qué preparado está él. El estudio dio a conocer de 108 participantes después de haberlos comparado con sus fotografías de los 30, 40 y 50 años de que definitivamente a los 40 se notó la caída de la edad, el peso de la edad y el paso de los años. Así es que a los 40 uno da el viejazo y a los 60 de plano ya le pueden decir don sin ningún problema. Hay que estar preparados para los cambios. Llegar a la vejez es el precio de estar vivos, ¿no, señor Andy Valdés? Correctamente. Y pues si no estás vivo, digo. Bueno, yo pienso que de aquí al año 2040, si es que tenemos la dicha de llegar, vamos a ver a muchas Lynn Mace y a muchos Alfredos Palacios entre nosotros si es que eso del Botox o las cirugías cada día ganan más terreno entre los seres humanos. porque siempre queremos vernos perfectos con las fotografías que nos tomamos con tanto Photoshop. O filtros. Sí. Bueno, señoras y señores, vamos a la sección de Andy Valdés en acción. La historia de una canción. Familia Bonita, gracias a Dios, ya es viernes, ya estamos aquí en el show más familiar de la radio en español. Viajamos al año de 1986. En este año el compositor panameño Omar Alfano escribía la canción El Gran Varón, una canción de una historia verídica, ya que él tenía un amigo de la adolescencia y bueno, este amigo de la adolescencia estudiaba con él el bachillerato. Después de un tiempo se enteraba de su drama del amigo, porque a él le hacían mucho bullying y no había podido salir del clóset, porque en los años sesentas o los años setentas declararse gay era algo que solo hacía un héroe. El tiempo también corresponde a la época. Era el verano de 1986, el Gran Varón, su amigo fallecía del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, era el enfermo de la cama 10 y no tenía escapatoria. En la sala de un hospital de una extraña enfermedad murió Simón. Hizo esa estrofa porque él había que concluir la historia, pero su compañero de bachillerato aún no había fallecido. Estaba recluido en un hospital de Los Ángeles, California, en una ciudad, en esa ciudad fue donde se sintió libre, agregó, revelando que al igual que en la canción, su amigo falleció en la soledad del recinto médico debido a que su señor padre nunca lo quiso ver más, ya que quería que siguiera su oficio de obrero y no aceptaba la homosexualidad de su hijo. Fue una gran aceptación la que tuvo el tema más en nuestro México, en una época donde hacía conciencia en la gente. Finalmente, Willy Colón la incluía en el disco Top Secret en el año de 1988. El éxito de la canción fue rotundo, disco de oro y platino llevando a Colón a consagrarse como uno de los mejores cantantes de salsa cuando el rey del trombón interpretaba a todo volumen el gran varón. Noticias para la nieve llegó el toro en la capra y los domingos en el buffet ya tienen sección de flautas. El mejor buffet, el mejor lugar para comer en Las Vegas, el toro en la capra. A ver cuándo vamos, Pati Estrada. Pues cuando nos inviten, Alex, sabes que todo un saludo a los radioescuchos que te escuchan cuando andan trabajando en los hoteles, no sabes la cantidad de personas que nos llaman y siempre nos están invitando. Así es de que a ver cuándo vamos, se me hizo agua la boca con todos esos ricos platillos en el toro y la capra. Uy, a que los pruebes no vas a querer salir de ahí. Sí, hijo, no, qué rico. En Sacramento, California, familia demanda hospital porque dijeron que dieron de alta a un paciente cuando en realidad ya había muerto el paciente. Es una historia, Alex, bastante sorprendente e increíble. Esto fue en Sacramento, California y según familiares de una paciente le habían dicho que ya había sido dada de alta, pero la mujer de 31 años estaba en una fría gaveta del anfiteatro en la morgue y estaba ahí por más de un año. Jessie Mary Peterson se internó en el hospital el 6 de abril del año pasado por padecimiento de diabetes tipo 1. Días después, su mamá llamó al hospital para conocer el estado de salud de la mujer y le dijeron que la paciente pues ya había sido dada de alta. Al no saber nada de ella, la familia levantó un acta como persona desaparecida, colocaron pósters, volantes, buscando información sobre su paradero e incluso la buscaron entre los indigentes, pero no fue hasta un año después, el 12 de abril de este año que la oficina de detectives del condado en Sacramento notificaron a la familia que la habían encontrado en la morgue del hospital donde había estado internada. Según dice el reporte, el cuerpo de la mujer estaba en un alto grado de descomposición que incluso ha sido imposible hacerle la autopsia de ley que determina las causas exactas de su muerte, según reporta en BC News. Y bueno, ahora la familia está demandando al hospital por 25 millones de dólares. Un año después de que la mujer había fallecido, la encontraron y le habían dicho que había sido dada de alta. ¿Qué tal? Increíble. En la ciudad de Salinas, California, donde vive un servidor, resulta que hay un restaurante donde le dieron a una niña licor en lugar del jugo de manzana. ¿Qué pasó exactamente ahí, Patria Estrada? Es increíble esta historia también, la familia está consternada y asustada luego de que a su pequeñita de dos años le sirvieron alcohol en vez de jugo de manzana. Un error que puso en riesgo la salud de la pequeña por lo que tuvo que ser llevada al hospital. La familia se dio cuenta del error cuando la niña comenzó a balbucear, a arrastrar las palabras. Los hechos ocurrieron en un restaurante de comida japonesa en Satinas, California, según reporta KSBW, Canal 8. Cuando los padres vieron que la niña se balanceaba, se caía, se apoyaba en las paredes y no podía mantener la cabeza erguida e incluso arrastraba las palabras, fue cuando la mamá se alarmó y olió la bebida y se dio cuenta que no era jugo de manzana, sino vino. Exámenes de alcohol dicen que en reporte revelaron que la niña tenía alto grado de alcohol en la sangre. El canal de televisión habló con la gerencia y reconocieron el error y dijeron que el vino estaba en un bote que decía jugo de manzana. Afortunadamente, la niña se recupera de la cruda. El caso no pasó a mayores. Policía y autoridades investigan el caso. Radio Escucha acudió a Pati Estrada para pedir ayuda en el consulado. Desgraciadamente, pues la respuesta no llegaba, no llegaba, hasta que por fin le agradecemos al consulado de Chicago que haya respondido a tu petición, Pati Estrada. Así es, y anoche precisamente nos dijeron que hoy van a hablar con tu radioescucha, Alex, en el área de Chicago, que tiene un problema, es un padre soltero que tiene un problema con una niña que le dejó su pareja y ahora, pues él está en una situación bastante complicada que ya después de la investigación les contaremos, pero gracias, gracias a la consul de protección del consulado de México en Chicago que atendió la llamada y además agradece al show de Alex, el genio Lucas por traer a cuenta este tipo de casos tan importantes, Alex, así es de que muchísimas gracias a las autoridades que se comunicaron y hoy estarán hablando con este con nacional. Muchísimas gracias, bueno, a la gente del consulado o gente que ofrezca algún servicio a nuestra comunidad, Mónica Linares, está a sus órdenes al área 831-754-1219, dependiendo el caso, se lo pate a Estrada o a la persona correspondiente. Patti, le agradezco muchísimo, si alguien quiere hablar con usted, ¿cómo le contacta? Con mucho gusto en el 469-358-4389. Buen día, Patti Estrada, nos escuchamos el lunes, gracias. Si eres de los que no tienen miedo a madrugar, si eres de los que no le tienen miedo a la chamba, y si eres de los que no le tienen miedo al patrón, ¡que trabajen hijos de la fegada! El show del Genio Lucas es para ti. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. este es el show más familiar, el del Genio Lucas, el motivador. Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show por el día que llegaste a mi vida paloma querida me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar pero al ver que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar y yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar y yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar me encontrarás en un negro camino como un peregrino sin rumbo y sin fe y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces paloma querida mi pecho he cambiado por un palomar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar y yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar llego oiga a quienes se tomaron la molestia de escribirle a Gastón Mascareñas para que les mandara saludos cantados váyanse preparando por favor con la grabadora para que después le presuman a sus amistades mira Gastón si me manda saludos usando la canción por una mujer casada hoy viernes 23 de agosto en el día número 236 del año así nos canta y nos saluda Gastón Mascareñas muy buenos días genio y amigos bienvenidos a los saludos cantados en este penúltimo viernes de agosto y van dedicados para Eric Rentería que el día de hoy está de manteles largos en San Diego California nos dice su hermano José a Cristian Giovanni Pérez su otro apellido es Corral deseamos feliz cumpleaños pasela a todo dar de sus tíos Santiago Guzmán y salud Corral Norma Guerrero Macías escucha allá en Torreón con Manuel Sánchez Martínez con quien se matrimonió y arriba Coahuila la hermosa Juanita López le da otra vuelta al sol y el buen Germán Alvarado no se pierde Genio Show allá en Mexicali Jesús y Norma Rodríguez de aniversario están cumpliendo ya 35 más todos los que vendrán los felicita su prima Araceli Díaz para Jorge tinajero y claro para Aiden ambos de manteles largos que se la pasen al cielo les desean a María desde Denver que dice Tony Paleo gracias por sintonizar hasta Redlands California lo mandaron saludar si Alberto Santa Cruz Jiménez a los Martínez Ada me queremos agradecer allá en San Bernardino el show no se han de perder eso es todo Benjamín Daniel Morales ocho años cumpliendo ya en San Diego California habrá fiesta sin parar ahí le vamos a caer con Erika y Jaime Valle vamos a finalizar pero el próximo viernes les volvemos a cantar primeramente Dios saludos para Marichuy González allá en la villita municipio de Tagla Jalisco no nos podemos ir sin antes enviar nuestro más sentido pésame a nuestro amigo Miguel Patiño él es camionero allá en Omaha Nebraska que nos comenta que esta semana falleció su tía Elvira Martínez allá en México me imagino porque nos dice que pues como muchos lamentablemente no pudo ir a despedirla descansa en paz y ánimo mi amigo búsqueme en redes sociales me encuentra como Gastón Mascareñas y escríbame a mi Twikis arroba canción de Gastón un minuto para que sean las 6 de la mañana en el pacífico en la siguiente hora les cuento la historia de que en China hay novias de la calle no no es prostitución pero está interesante porque si de repente usted se siente muy solo puede ir a la calle y buscar una amiga para que le acompañe al cine a cenar o quizás irle a acompañar a su cuarto pero no podrá tocarla ah caray como está eso le cuento la historia completita en la próxima hora eres mi amigo pero tu ex me gusta que tan prohibida es la relación de una ex con un amigo imagínate tu mejor amigo más tarde lo ves con tu ex y eso pues entonces esos no son amigos señor Andy Valdés no no son amigos imagínese usted que su mejor amigo vamos a decir se llama Tony y su esposa Sonia y al rato Tony y Sonia le dicen vamos a tu casa porque queremos echar unos unos tlapehues unos tlachicotones esta es la radio en la que trabajamos para usted buen día no hombre como que adiós si apenas vamos agarrando calor y color que tal Los Ángeles buenos días San Diego California San Bernardino Murdoch Lancaster Bakersfield Fresno Merced El Centro Stockton Indio Modesto Santa Rosa California Oakland Salinas Paso Robles Santa María Santa Bárbara Oxnard Reading Sacramento trabajamos para casi todo California y estaremos más que felices de recibir su llamada al 1-877-354-3646 Laura García estará más que feliz de atender sus llamadas con todo el gusto del mundo ¿Cuál es el WhatsApp donde también nos pueden mandar su mensaje de voz criatura? Es el 323-775-6694 Estamos a sus órdenes atendiéndole con el mayor de los gustos Monica Linares cuidando todo desde la oficina para que todo llegue perfectamente bien a su casa a su auto a su trabajo o a donde nos quiera llevar pero sobre todo que todo llegue bien a su corazón Andy Valdez y los festejados de hoy Silencio por favor que hoy es un día muy especial porque es tu cumpleaños y te queremos homenajear todos a cantar 4 3 2 1 En el día número 236 del año 130 días para decir feliz 2025 señor Andy Valdez increíble mi querido amigo el motivador de las mañanas Alex el genio Lucas viernes 23 de agosto del 2024 hoy en el día del internauta saludos a todos los internautas iniciamos con los cumpleaños del señor Pablo Montero cantante y actor quien hace en Coahuilo y está cumpliendo ya 50 años de edad también pues galán de telenovelas Pablo Montero 50 años el día de hoy y bueno hablando de telenovelas y de grandes figuras Laura Flores sí actriz y cantante la que tuvo una relación con Sergio Facheli Laura Flores está llegando a los 61 años de edad la guapa presentadora periodista locutora actriz y comediante venezolana Mariela Celis llega a los 51 años de edad el día de hoy y se acuerdan del futbolista mexicano el señor Manuel Vidrio pues Manuel Vidrio está llegando ya a los 52 años de edad en un día como hoy fallecía la primera actriz Rosita Quintana quien hizo época en el cine de oro mexicano doña Rosita Quintana fallecía en el año 2021 hace 3 años en un día como hoy también fallecía la gran Edita Muñoz la chachita la gran chachita ella fallece en el año 2016 hace 8 años en un día como hoy que creen cumpliría 46 años si hubiese Kobe Bryant jugador de baloncesto estadounidense quien bueno fallece en el 2020 junto a su hija en un terrible accidente de helicóptero también estuviese cumpliendo 54 años quien fallece en 1993 Robert Phoenix quien en ese momento era una de las más grandes figuras del cine juvenil en los Estados Unidos y bueno en la historia en un día como hoy que creen era en el año 1925 cuando se fundaba el Banco de México es lo que pasaba en un día como hoy si supieran cuánto tiempo esfuerzo miedo ansiedad y lágrimas cuesta volver a reconstruirse entenderíamos porque hay que tener cuidado al elegir quien entra a nuestras vidas y quien no a veces hay personas que no les importa rompernos el alma y dejarnos vacíos con huecos difíciles de llenar por eso una lágrima no no basta los temerarios de Zacatecas para el mundo oye somos tantos en Estados Unidos que algún día regresaremos a nuestro pueblo y quizás un locutor vaya a decir un día salí de Cleveland pero Cleveland nunca salió de mí como el buen amigo José que nos escribe desde Cleveland dice Genio Lucas aquí te estamos escuchando también mándanos un saludo y un grito ametralladora con el viejón bueno lo del viejón lo puse yo extra nomás para hacerte publicidad oye es cierto eso algún día regresaremos a nuestra tierra y vamos a llorar California Washington Nueva York Texas dependiendo donde estemos más tiempo no fíjate han pasado 35 años que me vine de Santa Bárbara y yo extraño Santa Bárbara todavía verdad es que cuando yo llegué pues no había ni tortillas ni pan ni mucha gente de nosotros no hombre hoy día pues ya yo creo que somos 70% más hispanos que gabachos claro que sí ya ya va creciendo creciendo vemos una gabacha y pues la cuidamos con mucho cariño mucho amor queremos que nos jure exacto ha de decir la gente de que nunca ha venido a Estados Unidos y que nos escucha en México no hombre ya estos cuates se han de dar vuelo con las gabachas muchachos las gabachas ni nos pelan para empezar ok ni siquiera porque la verdad no hombre el genio Lucas el show las personas envidiosas y chismosas son como los grillos hacen mucho ruido a lo lejos pero cuando te acercas se quedan calladas y esas son las personas envidiosas cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga esta huía rápido con miedo de la feroz depredadora y la serpiente no desistía huyó un día y era perseguida por la serpiente al siguiente día ahí estaba la serpiente detrás de ella al tercer día ya sin fuerzas la luciérnaga paró y le preguntó a la serpiente serpiente ¿puedo hacerte tres preguntas? no acostumbro a dar ese precedente a nadie pero como te voy a devorar puedes preguntar ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? preguntó la luciérnaga no contestó la serpiente ¿yo te hice algún mal? no no me has hecho nada entonces ¿por qué quieres acabar conmigo? porque no soporto verte brillar moraleja muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí? yo no le he hecho nada a nadie sencillo es de responder ¿sabes por qué? porque no soportan verte brillar cuando esto pase no dejes de brillar continúa siendo tú mismo continúa y sigue dando lo mejor de ti sigue haciendo lo mejor no permitas que te lastimen no permitas que te hieran sigue brillando y no podrán tocarte porque tu luz seguirá intacta tu esencia permanecerá pase lo que pase sé siempre tú auténtico aunque tu luz moleste a los depredadores sigue brillando échate un grito alterado viejón hola genio mándale un saludo a mis niños todos los días te escuchamos cuando los llevo a la escuela la niña preciosa que es mi tesoro se llama Isaura y mi niño que es el rey de la casa se llama Daniel Isaura y Daniel el pecas les manda un saludo y esta canción échale pecas cántale bonito a Isaura y a Daniel échale 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 soy un chico en esta ciudad en verdad me ven mal solo porque flaco y cabezón dicen que estoy cuando los niños me ven llegar sin pensar corren más porque dientes solo tengo tres estoy chimuelo tengo muy grandes los pies uso lentes no veo bien y tartamudo soy tan bien y no es cierto no me explico porque me miran tan mal pecas pecas que chulo estás anda ingenio Lucas manda los saludos como no decía yo para la niña Isaura y el niño Daniel ahí están los saludos y por cierto Daniela está en el paso y quiere mandar saludos hola Dani buenos días buenos días ¿cómo estás niña? bien yo estoy muy bien qué bueno me da mucho gusto ¿y en qué le podemos ayudar a la preciosa Daniela? a que me pongas una canción a ver ¿cuál se le antoja oiga? el libro abierto ándele ¿y esa para quién? para ti ¿para quién? para ti dígame ¿por qué esa canción va para un servidor Daniela? pues porque porque yo quiero ándele pues le agradezco muchísimo y gracias a usted hoy voy a dormir en la tina porque va a decir mi mujer ¿por qué te están dedicando canción? yo no sé Daniela se le ocurrió y llamó y pidió una canción claro gracias preciosa Dios le bendiga que tenga un excelente día Jaime Piña una leyenda en radio presenta no se vale los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Mr. Noticia que no se vale el día de hoy no se vale uy mi genio trae usted la chupa rosa escribe en mí tú si escribes bien bonito para ti soy libro abierto no le eche más leña a la lumbre señor Jaime Piña hombre no ven que hoy es viernes y hoy toca pues toque la puerta exactamente escríbenme tú si escribes ay vuelve la niña con la tos hay que darle y sabe que mi querido Alex no se vale en Estados Unidos surgen nuevas leyes casi todos los días para proteger a Cucaramacara a Titero fue pero ninguna ha surgido a favor de las féminas a favor de nuestras mujeres abnegadas abusan las destruyen eh ¿sabe lo que es nada? pues nada hay leyes añejas pero no actualizadas hace unos días sentenciaron una chavita una chica jovencita en Michigan a 11 años de prisión a esta niña desde los 14 años había un no se como decir al tipo ese que abusaba de ella ¿por qué mató a su abusador? el que explotaba la vendía la usaba sexualmente la golpeaba esto duró algunos años y un día pues lo mató y al bote 11 años de prisión no se me hace gusto pero no hay leyes actualizadas a favor de las mujeres y eso ¿sabe qué? mi querido Alex el genio Lucas no se vale no definitivamente no Mr. Noticia no se vale este tipo de abusos contra el sexo débil se supone que nosotros estamos para cuidarlas y amarlas porque las mujeres no son cosas las cosas son para ser usadas y las mujeres para ser amadas y si no las cuidamos como dice Mr. Noticia no se vale señor y lo que tampoco no se vale señor que usted no se vaya de vacaciones hay unas vacaciones hermosas para este fin de año ¿qué tal terminar el 2024 en Italia en Francia y Alemania? hay misa con el Papa hay misa de Navidad hay misa de Año Nuevo entonces los detalles completitos con el señor Jaime Piña llámele área 626 209 2014 área 626 209 2014 y si no se va de vacaciones no se vale el genio Lucas no está haciendo video de baile él está haciendo radio para toda la familia el genio Lucas en el show ha ingresado al buzón de voz de 9 5 1 4 bueno mi buen amigo Jordán Jessica no nos contesta y bueno pues ojalá y le puedas mandar un mensaje donde le digas que queremos ponerle sus mañanitas y pues mandarle un mensaje de mucho amor de tu parte no contesta tu muchacha Jordán trabaja estudia o que hace si está en el campo cortando la verdura los rábanos a lo mejor no está con su celular Ale ustedes viven en Oaxaca verdad en Oaxaca ¿cuántos años cumple tu muchacha Jordán? 27 años Ale gracias a Dios 27 años escuché tu mensaje donde decías que le quieres pedir perdón también porque cometiste muchos errores ¿qué tipo de errores fueron esos Jordán? pues no la disfruté en su niñez cuando ella me necesitaba cuando ella quería que le pusiera atención pues no me entregué más en el alcoholismo y pues la verdad estoy muy arrepentido porque no no la disfruté como niña pero y ahora pues ella ya es una ya es mamá y pues como quisiera que volviera ese tiempo pero ya pasó tuve que andarle recio en el alcoholismo y ahorita gracias a Dios pues estoy en un grupo de alcohólicos anónimos ya llevo dos años sin beber y ha sido todo diferente bueno pues nunca es tarde Jordán y que que lástima que hoy no pude hablar con ella el lunes voy a guardar este esta nota y voy a estar en Disney bueno yo quiero hablar con tu muchacha aquí voy a guardar tu información y la de ella y y cómo se llama ella se llama Jessica Lisbeth ¿qué le quieres decir a aquella persona que ahorita es amiga más amiga o amigo del alcohol Jordán después de lo que viviste pues que me perdonen y ojalá que algún día me llegara a comprender que pues no sé qué es lo que estaba pasando en mí y pues también Dios nos prestó otra hija que a los a los 13 años falleció y fue muy duro para ella porque se llevaba dos años con su hermana y su hermana iba en la secundaria y perdió la vida y fue muy duro quedamos quedamos muy mal y yo con mi con mi alcoholismo pues ella quedó más más afectada sí cuando más te necesitaba no aparecías Jordán pero mira por algo Dios te hizo salirte de ese camino y por algo estás tratando de recuperar ese tiempo perdido nunca es tarde Jordán y qué bueno que recobraste la cordura porque el alcohol te hace perder absolutamente todo saludos hasta Oaxaca Jordán gracias Alex y un saludo a mi esposa que te está escuchando ahí en su máquina de coser a todo volumen ¿cómo se llama tu esposa Jordán? ella se llama María Cristina estamos diario escucha a Alex y no se pierde ni un programa y quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo ¿en qué parte de Oaxaca viven ustedes? en San Antonino Castillo Velasco bueno te voy a pedir un favor Jordán ahorita que nos está escuchando tu esposa quiero que al igual que como le pides perdón a tu hija le pidas perdón a ella porque mira a pesar de la tormenta aguantó firmemente no abandonó el barco y ahí está contigo entonces lo menos que se merece esa mujer es que le agradezcas por todo lo que hizo por ti mientras tú andabas perdido en el vicio ¿eh? Sí Alex pues quiero Mari que me perdones que me que me entiendas que no sabía lo que estaba haciendo en ese momento pero ahorita que estoy en un grupo estoy tratando de cambiar y pues gracias por haber sacado a mis hijos adelante hace poco se recibió mi hijo de carrera de medicina también y te agradezco por todos los esfuerzos que hiciste te quitaste un pan de la boca para salir adelante a mis hijos esos son hombres gracias Jordán muy amable por abrir tu corazón y compartir con nosotros oiga es importante señor pasando a otras cosas señora que si está pasando el tiempo y nota que sus músculos están poniéndose flácidos nunca es tarde para tomar proteína la proteína es muy necesaria para nuestro cuerpo Abraham Contreras ¿cuál crees tú que es la mejor proteína? hola Alex buenos días oye muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar otra vez contigo si Alex hay muchas proteínas en el mercado obviamente pero la mejor proteína es la que ofrece la que no tiene azúcar no tiene carbohidratos no tiene grasa ¿por qué? porque muchas tienen azúcar y grasa Alex y eso es como tomarse una Coca-Cola imagínate ah caray bueno pues entonces mucha atención con eso la proteína proteína nos ayuda a defendernos de agentes externos repara daños controla y regula funciones en nuestro cuerpo y hay que consumirla mejor ¿cuál es el teléfono de tu nutrición ahora para que la gente pueda llamar y ordenar su proteína? porque esa es muy buena es natural es orgánica yo ya la probé y créame si funciona Abraham Contreras así es Alex pues mira imagínate nutrición ahora está elaborada con ingredientes naturales en los Estados Unidos no es ni de México y menos de China y es 100% natural como tú lo acabas de decir Alex la pueden conseguir llamando al 323-228-9052 ¿cuál es el teléfono? 323-228-9052 la proteína la podemos encontrar en muchos de los alimentos que consumimos todos los días pero a veces esos alimentos no son orgánicos y quizás no traen la proteína necesaria mejor asegúrese de tomar proteína ¿cuál es el teléfono Abraham Contreras? 323-228-9052 llame ahorita mismo por favor ahí le va el número para que lo anote y llame es área 323-228-9052 ¿lo dije correcto Abraham Contreras? así es mi estimado Alex Lucas ese es el número correcto para que la gente empiece a probar la mejor proteína de la comunidad latina tunutricionahora.com te fuiste sin avisar sin ti las noches son eternas el frío de la soledad me ahoga y el dolor de los recuerdos de nuestra vida de nuestra relación de nuestro amor me mata y es ahí donde me pregunto ¿por qué te olvidaste de las promesas que tanto nos hicimos? y donde me jurabas una y otra y otra vez que nunca nunca te irías oiga si ya se puso sus zapatos de tacón su ropa más bonita para que usted la vea bien guapa llévemela por favor a comer a Las Vegas a El Toro en la Capra Lautas estilo Jualitos Barbacoa estilo Estado de México chamorro de becerro y su máquina para la nieve la encuentra solo en El Toro en la Capra la pasta recién hechecita el pan recién horneado los chips recién doraditos y el bufete ni se diga este domingo vaya a El Toro en la Capra el sábado viernes lunes cuando guste y mande El Toro en la Capra El Genio Lucas El Show Algo voy a llevar a comer el señor piña para que se vaya preparando por favor en febrero del 2023 se da a conocer el primer caso de cáncer de mama en una niña de 5 años la niña se llama Maura es un caso en 400 millones que triste la enfermedad del cáncer y sobre todo a una niña tan pequeña Jaime Piña presenta de piña para la niña un jugo que lleva de ingrediente las noticias del momento buenos días mister noticia tómala tómala el programa de Alex El Genio Lucas en las mañanas señores en su carro en su auto bueno es lo mismo en la casa en el trabajo escuche el programa de Alex y dígale a todos sus compañeros amigos compadres a toda la familia que escuchen el programa de Alex tómala ahí les va ahí les va esta nota prepárense Yolanda Andrade lista para un video para un video una video serie perdón donde va a presentar el romance lésbico que tuvo con su comadre Verónica Castro aseguró tener pruebas con que demostrarlo es más Yolanda Andrade estuvo bastante mal de salud en días pasados y dice estar convencida que fue doña Verónica que doña Verónica recurrió a la brujería para dañarla ella me hizo un trabaquito y añadió es más quiero que Michelle produzca la serie Michelle es hijo de doña Verónica Castrón tómala la fiscal general Letitia James surge a la corte de apelaciones confirmar ya la multa de 400 millones de dólares por fraude civil dictada contra Donald Trump sus hijos y la organización Trump según la fiscal asegura que mintió en su declaración de impuestos tómala el futbolista portugués Cristiano Ronaldo a punto de separarse de divorciarse de su linda mujer Georgina Rodríguez la deja después de ponerle los mejores cirujanos plásticos del mundo dicen que en realidad Cristiano no sabe nada de ella ni el de ella o sea no saben absolutamente nada pero aseguran que no tienen ninguna compatibilidad están juntos desde hace ocho años bueno al fin se dio cuenta así es la vida tómala el ex marido contrata tres sujetos malvivientes para atacar a su expareja para que la atacaran con ácido en cuanto abriera la puerta esto sucedió en New Jersey la mujer llegó a su casa en su automóvil traía la ventanilla abierta se le acercó otra señora y le aventó ácido en la cara y en toda la parte de su cuerpo la expareja resultó con quemaduras en la cara y fue trasladada de emergencia a un hospital la policía arrestó a los malosos para el programa de mi amigo Alex el genio Lucas temprano en la mañana tómala mister noticia Jaime Piña quiere que conozca Alemania Francia e Italia en un viaje de fin de año la información la consigue al área seis veintiséis dos cero nueve veinte catorce área seis veintiséis dos cero nueve veinte catorce y como se llama este segmento mister noticia señor genio tómala ya me dio ñañaras mejor ya me voy esta es la radio en la que trabajo para usted buenos días desde California saludamos a la gente que nos escucha en McAllen Brownsville Texas en el Paso Texas amigos de Tucson Arizona Phoenix Arizona en Las Vegas Nevada Ohio Oregon Tulsa Denver Salt Lake City Utah Albuquerque Nuevo México Reno Nevada las montañas de Colorado en la nueva mix Washington State Omaha Nebraska Atlanta Milwaukee Alabama Arcadia y Tampa Florida Washington DC Carolina del Norte New Jersey y donde quiera que nos haga el favor de escucharnos se los super agradecemos y aquí estamos a sus órdenes al 1-877-354-3646 el teléfono que Laura García atiende con todo el gusto del mundo que espera llámenos y mande saludos a esa persona especial que celebra alguna fecha importante en su vida o pídanos una canción y se la vamos a complacer con todo el gusto del mundo me imagino que la señora que pidió libro abierto ha de estar diciendo mentira a ver a qué horas ahí viene la canción libro abierto échate un grito alterado viejón ¿y por qué pujas? si oye es parte del del grito alterado o es parte del show es parte del show claro con pujido y todo oiga ya visitó mis redes sociales gracias se lo agradezco a quien hizo un comentario a quien le interesó lo que posteamos lo hacemos todos los días gracias a Mónica Linares por su apoyo y ayuda en esa situación pero le digo una cosa ahora que hablo de las redes sociales la gente va a postear solo lo bueno lo bonito pero le digo algo la perfección no existe porque la gente no incluye sus tristezas sus deudas sus problemas ellos viven pintando un mundo de fantasía fuera de lo real éxito es tener estabilidad salud con la pareja salud y estar bien con las personas que le rodean y no lo andan presumiendo ni compartiendo simple y sencillamente están bien con ellos mismos hay gente que tiene mucho éxito y no lo presume y mucha gente se pregunta todavía ¿qué es el éxito? ¿cómo se logra el éxito? bueno déjeme le digo que hay mucha gente que está sufriendo está sacrificándose está haciendo cosas maravillosas para lograr el éxito y muchas veces los juzgamos y los criticamos y no sabemos lo que pesa la cruz que van cargando en el campo se encontraron dos compadres y le hice uno al otro ¿qué le pasa compadre? lo veo muy desanimado compadre la desconsiderada de mi mujer usted sabe que somos muy pobres y me voy con mi escopeta arriesgándome en los peligros del monte víboras animales salvajes garrapatas mosquitos frío hasta los huesos y con suerte logro cazar un venado tengo que cargarlo a mis espaldas el largo camino de regreso y subir la loma hasta la casa no termino de llegar cuando aparece mi mujer con cuchillo en mano y empieza a repartir el venado entre los vecinos y sus familiares que una pierna para doña Juana que otra para doña Paquita que este lomito para mi mamá que las costillas para mi hermana a los dos días de nuevo sin nada que comer el tonto tiene que ir otra vez de cacería pero ya me cansé compadre y esta noche me separo el compadre le dijo mire compadre sea más sabio invite a su mujer de cacería no le vaya a decir las penurias que pasa píntele bonita la cosa aquel compadre siguió el consejo de su amigo y por supuesto que convenció a su mujer ella entusiasmada fue con falda larga que poco a poco se le fue desgarrando con las púas de alambres en el camino la blusa le quedó toda dañada los zapatos se le rompieron por las piedras y las espinas la hicieron sangrar el cabello se le maltrató le quedó tieso como estropajo se le pegaron las garrapatas y bichos las manos con ampollas y llagas y casi le da un infarto cuando se topó con una víbora por fin después de tantos martirios encontraron un venado el hombre le disparó a su presa y el venado cayó muerto la señora no cabía de júbilo pensando en que su sufrimiento había terminado pero no fue así ahora si mija cargue el venado para que vea lo bonito que se siente la mujer comenzó a cargar el venado y casi se desmaya ante la desesperación por regresar a su casa ni para protestar tuvo alientos cargó el venado en su espalda hasta llegar a la casa casi muerta la señora con las piernas temblando jadeando y a punto de desmayarse llegó a la casa y tiró al animal en la sala sus familiares y vecinos salieron a recibir a la pareja de cazadores acostumbrados a la repartición del venado gritaron con alegría ¡hey! vamos a repartir el venado la señora tirada en el piso hizo un esfuerzo sobrehumano para levantar la cabeza y dijo el primero que toque ese venado lo mato desgraciado moraleja para valorar el esfuerzo ajeno todos debemos aprender a cargar el venado muchos tienen riquezas empresas y comodidades porque durante muchos años cargaron muchos venados para llegar hasta donde están ahora y otros como la comadre del cuento siempre esperan a que llegue el familiar el amigo el conocido con el venado a cuestas para caerle y desgarrarlo sin importarles el esfuerzo que les ha costado conseguir ese venado en esta vida solo se valora aquello que se ha adquirido con arduo trabajo sudor sacrificio y hasta lágrimas antes de envidiar la buena fortuna del prójimo checa cuantos venados ha tenido que cargar los grandes los grandes los grandes se escuchan en el show del genio lucas here we go la chupito siempre bien activa mi vida pero eso cuente que para todo mal un buen mezcal para todo bien también y el que toma corona dios lo perdona que profundo maestro mi buen amigo chapo como estas buenos dias hermano que honor saludarte en esta mañana tan rica hombre muchas gracias por el espacio hola dile por favor al chapo al novio retiarto te mando un al novio retiarto papajito ella es la muchacha que trabaja un día salí de tijuana pero tijuana nunca salió de mi buenos dias genios soy rosa santana de tijuana la abuelita de axel santiago que le gusta mucho escuchar al pecas y todas las mañanas hace campamento aquí en mi cuarto para escuchar el programa buen día genio saludos a la chica sexy y a todo tu equipo desde tijuana baja california saluditas tijuana échale juan gabriel tu no eres juan gabriel pareces a juan gabriel pero no eres juan gabriel como decían las series de vecinos no eres juan gabriel tu no eres juan gabriel un día salí de sinaloa pero sinaloa nunca salió de mi saludos al buen jorge en el área de tampa florida escuchando el show más familiar de la radio en español y arriba sinaloa que también es pueblo ay sonora cuánto te quiero ay chihuahua no te me rajes ay jali ah no es jalisco no te me rajes chihuahua pues sus quesos menonitas sus muchachas sus tradiciones su comida su cultura y sobre todo su grito ametralladora ay pero no tienes llenadera oiga no le gustaría aprender a hacer arreglos florales pastelería maquillaje computación facturación médica vendedor de bienes y raíces hay un curso muy bueno en internacional college con maestros en vivo llame ahora para más información área 323-889-3600 área 323-889-3600 y vamos a aprender un nuevo oficio hay que ser nuestros propios jefes esa debe de ser una de sus metas en este 2024 área 323-889-3600 voy a ponerme zen porque voy a hablar de china y de japón vamos a viajar al oriente para que nos oriente y nos diga que está pasando cuando tú vas a los centros de masajes chinos ay de tanto claro que habrá ahí tu muchacho nunca lo sabrás porque tú no tienes esos pensamientos turbios no pero si hay lugares chinos donde se masajean de verdad eh o sea me refiero decentemente porque nomás pensamos en masajes chinos y había un cuate que decía o sea me dice me gusta la comida china en china existen las novias de la calle un yuan o sea el equivalente a 14 centavos de dólar te lo dan por un abrazo tú pagas un yuan y te dan un abrazo ahora que si quieres un beso tienes que dar 10 yuanes ay dios santo 15 yuanes si quieres que la muchacha vaya al cine contigo oh wow ahora que si quieres que vaya a comer contigo pues ya sube a 20 yuanes el equivalente a casi 3 dólares dios santo 40 yuanes si quieres que se vaya a echar una hora contigo de pura bebida y ahí platicar platicando bien a gusto haciéndote compañía fíjate que mi mujer no me comprende es lo primero que dicen bueno me han dicho me han dicho ya no la soporto bueno la opinión sobre este trabajo que generan las chicas o sea ahora llamadas novias de la calle ha generado debates entre la ciudadanía hay quienes lo consideran como un acto libre que puede servir para socializar y liberar el estrés de la persona que trabaja mucho o que estudia mucho también se alega que las novias de la calle ofrecen su servicio voluntariamente hay quienes creen tener motivos para preocuparse por la seguridad de las mujeres que participan en esta actividad según el informe del periódico chino morning post también consideran que poner un precio a la compañía de las mujeres es irrespetuoso y socava su dignidad y eso es muy cierto cuántas muchachas no venden su dignidad por un billete que tanto si la verdad que triste de verdad que horror nada más por unos cuantos pesos ponerle precio a tu dignidad yo creo que no se vale claro que no ya estoy cascabeleando tú ya toso de todo ay Dios santo los años los años no voy a llegar a la edad de Tomico Itoca Tomico Itoca nació el 23 de mayo de 1908 este año murió en esta semana mejor dicho al inicio de esta semana la mujer más longeva del planeta vivía en España y murió a los 115 años de edad ahora Tomico Itoca que nació el 23 de mayo de 1908 ya tiene el título de la persona más vieja del mundo déjeme le digo que el récord de la longevidad la tiene Jean Calmet de Francia quien falleció en 1997 a la edad de 122 años y 164 días le sigue Ken Tenaka de Japón que vivió 119 años y 107 días si se fijan las mujeres viven más que los hombres exactamente nosotros las mujeres vivimos más pero las mujeres se arrugan más pronto que los caballeros aunque usted no lo crea señoras y señores llegó el segmento de la niña que el próximo lunes estará de manteles largos la famosa de Eva de México hola chicos buenos días gracias bienvenida y hay chisme oye tiene ojo chicos en no 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 sabes que es lo malo que esos pensamientos malos los lleves a cabo eso si es lo malo por ejemplo tú te puedes imaginar que te comes un kilo de hamburguesas si nada más te lo imaginaste pero si te las comes en lo malo vas a engordar mucho eso si es cierto es igual si tú te imaginas que te comes al vecino a que te lo comas de verdad y te metan una friega eso si o a la vecina de Eva de México tenga cuidado con lo que imaginan y con lo que hacen con esa imaginación eso si Eva de México buenos días bienvenida una vez más a usted a su sección de la Eva de México bueno chicos gracias buenos días genio lucas les cuento rápido que ay dios mío este pepillo origel me encanta porque es muy sincero dice no ni me han invitado a la casa de los famosos a que a que esté opinando no a que viva ya lo invitaron y dijo que no pero a que opine ya ve que llevan los domingos amigos se juntan y ay que opinas de lo que pasó adentro quien sabe que entonces como hay alguien ahí en la producción que a mi no me quiere pues no me invitan y no me han invitado y puso la foto del señor así bien curiosito así con la trompita parada dijo él es dijo el que no me invita y en otra información casi pues de 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 nota roja que casu y nodal ahorita están en argentina porque nodal fue a ver a su criatura fue a a decirle a ver aquí estoy ahora que ya está con ángela él tuvo que ir como padre responsable porque como lo hemos dicho te separas de la pareja no te separas de los hijos y ahí muy bien por cristiano dal si acaso esto es cierto pues que anda en la argentina mira mira a mi me da mucho gusto porque no hay nada más bonito créame que un hijo tenga los mejores recuerdos de su padre cuantos de ustedes que nos van escuchando han sido lastimados por sus padres han sido olvidados y abandonados por sus padres y no tienen recuerdos ay pero cuantos de ustedes si la piñata cuando tu papá llegaba con chocolates llegaba con dulces cuando sacabas un 10 o una estrellita en la escuela y llegabas con la estrellita en la frente y ahí estaba tu papá para celebrarlo eso no se te olvida eso que decía de los hijos que pues fueron abandonados por sus padres que triste el padre que deja de mantener y cuidar a sus hijos para ir a cuidar hijos ajenos si es triste por la parte del celo fíjate lo que les voy a decir la parte del celo de los hijos porque tú sabes que tu papá está cuidando manteniendo a alguien por quedar bien yo he visto muchas fotos de gente que de repente empezó un conocido DJ muy afamado una relación con una dama la dama tenía su criatura y yo sola así como dijo Paula es malo tener pensamientos obscenos yo dije ay Dios mío quítame estos pensamientos el DJ amigos empezó a subir fotos con la mamá de la niña y con la niña que hay feria vamos a la feria que hay esto vamos a esto que hay todo y andaban dije no les va a durar ni cuatro meses y le adivinó Diva ya ayer andaba solo ahí publici publici en un yate que gacho dijo Nacho es que te das cuenta por donde va esa situación claro si tú buscas carne sexo amor estabilidad un abrazo que buscas porque de repente a mí me toca ver gente que nada que ver que tú sabes que nada más se acercan sexualmente bueno muy bien pues ahí ya ni que le pelee comadre Lupe ¿verdad? diría mi abuela pero cuando tú ves a dos dos personas ¿qué platicarán? yo me cuestiono amigos de veras con mi mente ya sabes acelerada que tengo yo ¿qué platicará esa gente? ¿de qué hablarán? imagínate los dos con faltas de ortografía y platicando ay no qué miedo entonces estas cosas me lo pregunto ahora no dala ya con casú ¿qué platicarán? ay si te casaste con aquella ay si ¿usted cree que toquen esos temas? claro que lo van a tocar y los temas también yo no activaría eso porque ¿qué vas a hablar de? ¿no tienes por qué ir a hablar de tu relación actual digo de México? claro porque como él la ama entonces ay y la ama pues qué curioso que en cuatro meses amaba a una y a los ya estaba amando a la otra bueno hay gente que tiene hotel de corazón cualquiera entra a ese cuarto digo de México bueno muchos sí muchos sí y muchas quisieran ser maestras de tercero ¿por qué? para pasarlo al cuarto te iba de México gracias al rato de ay pero no tienes llenadera adiós no 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 hasta el rato porque adiós se le dice a los muertos ah si es cierto adiós se le dice nunca digan adiós adiós no 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 hasta pronto hasta pronto ¿quién es? la mafia se están enamorando ay tú hilda buenos días ¿cómo estás hilda? buenos días bien estoy bien gracias a Dios qué bueno me da mucho gusto escuchar que estás bien pero eso lo dices de dientes para afuera porque por dentro tu corazón anda bien triste hilda sí así es estoy triste y preocupada y es la razón que estoy hablando con usted nuevamente y me da gusto escucharlo mucho gusto tres meses que no pagas la renta pues qué qué pasa contigo hilda sí así es hace tiempo a través de usted y su estación que compartió mi historia hubo una persona en California que se llama Candelario Barragán él nos estuvo ayudando a pagar nuestra renta por seis años cada mes cada mes él estuvo constante vino a conocernos aquí a Salem pero después ya no pudo y ahorita tenemos problemas para oye oye hilda perdón 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 durante seis años este señor te ayudó y él desaparece y pasan tres meses todos hilda todos 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 tenemos el problema de pagar renta en este país el señor lógico tiene otras responsabilidades y obligaciones porque tú no tienes quien se haga cargo de ti o tú misma no puedes trabajar o o tus hijos o tu esposo porque hilda 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 si bueno digo yo todos tenemos responsabilidades y obligaciones y y desgraciadamente pues este señor ha de tener sus propios problemas y después de seis años dijo pues ya hasta aquí llegué y tú no tienes esposo hijos familiares que se hagan cargo de ti porque tú no puedes trabajar porque tú no puedes pagar tu renta hilda no no tengo un esposo él murió y yo no puedo pagar mi renta porque no puedo trabajar estoy en una silla de ruedas y he estado mal de salud mis hijos no tienen un seguro social llegamos a este país por asilo y no tenemos ayuda de gobierno entonces ah tú eres la muchacha que recibió balazos allá en su en su tierra sí ya me acordé de ti qué pasó en esa ocasión para la gente que nos escucha en este programa qué pasó yo recibí un balazo en Michoacán allá en México sí y ahí mismo mi esposo murió y esa fue la razón que pedimos asilo aquí para este país gracias a Dios pude llegar aquí con mis dos niños chiquitos ahorita ya mi niño tiene 13 años mi niña 15 todavía ellos no pueden trabajar para no sostenernos ellos todavía no cuentan con un seguro social para tener ayudas de gobierno y yo estoy sigo en la silla de ruedas ahora entiendo tu situación Hilda porque dije caray pues ya pasó mucho tiempo Hilda debe de estar haciendo algo para poderse ayudar pero bueno ahora entendemos el por qué si alguien quiere por favor ayudar a Hilda o orientarla cómo podría recibir ayuda porque yo escucho mucha gente que le dan estampillas que vive en una casa de bajos ingresos y que están casadas con el marido pero se hacen pasar por solteras abusando del sistema y hay gente que de verdad tiene la necesidad como Hilda si alguien puede ayudarla si alguien puede asistirla cómo la encuentran Hilda cómo le llaman cuál es su número yo tengo un número de teléfono es 503-602-53-47 área 503 602-53-47 bueno Hilda espero que Dios te socorra el día de hoy una señora muy pobre telefonó para un programa cristiano de radio pidiendo ayuda pues ese día no tenía nada que comer un burgo del mal que por casualidad escuchaba el programa consiguió su dirección llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran a la mujer con la siguiente instrucción muchachos cuando ella les pregunte quién mandó esos alimentos respondan que fue el diablo cuando llegaron a la casa la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le habían llevado los secretarios del brujo al ver que ya no les preguntaba nada ellos le preguntaron señora no quiere saber quién le envió estas cosas la mujer en la simplicidad de la fe respondió no hijo no es necesario cuando Dios manda hasta el diablo obedece y eso es muy cierto y de eso yo soy testigo amigo amiga tiene problemas con los hongos tiene comezón en las axilas en sus partes íntimas en los pies las uñas deformadas amarillentas la situación se llama hongo trap hongo trap es fácil de conseguir solamente hay que llamar al 1-800-580-5103 1-800-580-5103 que espera llama y consiga hongo trap hola raquel como estas raquel hola genio buenos días como le va raquel mire genio aquí estoy preocupada que no tengo trabajo quería ver si me podías ayudar a encontrar trabajo cuantos años tienes raquel yo tengo 54 años genio y si y quizás sea esa la razón por la que no le dan trabajo raquel no no y lo que pasa que donde yo estoy ha bajado demasiado y ya tengo dos semanas que no he estado trabajando y he estado buscando y he aplicado en muchas agencias y no hasta ahorita no me han llamado y yo siempre he trabajado en costura bueno si alguien tiene trabajo por ahí para raquel por favor a que número le pueden llamar raquel 562 ajá 650 8607 oiga raquel dos semanas que se quedó sin trabajo en que trabajaba raquel en costura en costura genio y que paso con los chinos se cansaron o que no es una americana pero dice que no hay producción no tienen ventas y no 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 el mes pasado también me descansaron como tres semanas y me llamaron y yo ya me había colocado en un lugar pero me llamaron ellos y como en aquel lugar también me habían descansado dos tres días entonces me movió otra vez y resultó que otra vez me volvieron a descansar genio ah que la canción raquel yo quisiera trabajar aunque sea en una bodega como dando paquetes o algo así yo tengo mucha fuerza para trabajar todavía sí quiero que sepa que soy una chica transex también ah ok 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 pero ese no es ningún problema porque usted lo que está buscando es trabajo sí verdad y espero que gente de buen corazón diga hay que ayudar a Raquel para que consiga trabajo y pues no esté ahí dióquis en su casa con pensamientos malos no y también es que yo ayudo a mi familia en México mi papá está en México ya está mayor y yo le mando su mensualidad y gracias a Dios le tengo todo a mi padre en México pero pues ahorita desgraciadamente no tengo trabajo y este mes no sé cómo voy a hacer para ayudar a mi padre ay Dios bueno pues ya escuchó Raquel quiere trabajar en el área de Compton tienes carro por si alguien te dice no pues vente a trabajar acá más cerca de bueno no tan cerca de Compton te puedes mover Raquel entonces sí tengo carro sí tengo carro y tengo licencia si alguien quiere para que yo maneje también haciendo delivers o algo o entregando comida de un restaurante o algo yo manejo y tengo mi licencia puedo manejar tengo mi récord limpio no tengo nada ni tickets ni nada te aplaudo que tengas ganas de trabajar Raquel ¿cuál es tu teléfono? 562-650-8607 muchas gracias Genio no hombre gracias a ti Raquel y créeme yo lo escucho todos los días en mi trabajo cuando estoy en la costura siempre unos audios unos puestos escuchándolo y a la diva de México y a mi compañerita la que grita mucho allí la chica sexy bueno ya viste criatura ponte las pilas porque ¿alguien más puede echar el grito ametralladora? claro bueno cuídense mucho Raquel hasta luego buenos días gracias buen día y suerte le repito le repito el número de Raquel por favor para que le llame es 562-650-8607 si quieres estar en forma ese es el momento con las jugadas de David Faitelson buenos días señor Faitelson lo escucho hola Alex ¿cómo estás? saludos buenos días buenos días para todos pues el torneo mexicano regresa para su jornada número 5 aunque hay equipos que ya tienen 5 partidos ya sabe usted cómo es esto pero regresa después de la muy pobre la terrible actuación que tuvieron los clubes mexicanos en la Leagues Cup así que vamos a ver la jornada interesante esta noche Querétaro Cruz Azul Mazatlán Pachuca el equipo de Tijuana contra Monterrey el sábado ya tendremos juegos de otro calibre el Tigres enfrentando a Chivas buen partido en el estadio universitario el conjunto de la América recibiendo al pueblo en la cancha del Aztec en la cancha del Azteca no en la cancha del Estadio Azul Necaxa contra Ciudad Juárez León contra Santos Laguna Atlas Pumas y el Deportivo Toluca frente al San Luis completan la jornada por cierto Guillermo Ochoa que no tiene equipo Guillermo Ochoa el portero mexicano se quedó sin equipo atorado ahí entre una negociación que aparentemente iba con la MLS que no iba no quiso regresar al fútbol mexicano aparentemente hay una oferta del grupo Pachuca el problema es que el grupo Pachuca es muy amplio tiene equipos en México obviamente León los Tuzos del Pachuca tiene un equipo en Chile que es el Everton de Viña del Mar y tiene otro equipo en España en la segunda división que es el Real Oviedo la pregunta es para cuál de esos equipos sería la oferta que tiene el grupo Pachuca para Guillermo Ochoa que me parece a mí que no será llamado a la selección mexicana para la fecha de septiembre porque pues no está jugando si no estás jugando si no tienes un nivel se supone que no vas a la selección mexicana de fútbol pero bueno ya sabemos cómo se las gastan en México en ese tipo de situaciones por lo pronto aparentemente Guillermo Ochoa tiene una oferta para jugar para Grupo Pachuca no sé en qué país pero para Grupo Pachuca yo imagino que sería lo más probable es que sería para el Real Oviedo de la segunda división de España oiga señor Faitelson pero que no haya más para el retiro Ochoa que estar pensando a dónde ir a jugar aunque claro los porteros tienen más vida longeva que un jugador defensa medio o delantero bueno pues así está la situación de Memo Ochoa esta mañana le mando saludos en el día de su cumpleaños a Edwin Nava Edwin muchas felicidades tu papá Gonzalo de Riverside dice por favor ponle el mensaje más bonito a mi muchacho feliz cumpleaños querido hijo no importa cuántos años cumplas para papá y mamá siempre serás el niño pequeño eres nuestro regalo del cielo y la mayor bendición que Dios nos pudo dar te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeado de personas que te aprecien porque mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti feliz cumpleaños ¿cómo se hace Edwin? buenos días buenos días muchas gracias ¿cuántos años cumples muchacho? vamos a ponerle 25 oye tú eres bien chiquillo ya está grande tu muchacho Gonzalo pues muchas gracias nada más para felicitarlo por su cumpleaños y me siento muy orgulloso con él por los logros que ha tenido en su trabajo y ojalá que siga progresando y progresando más me siento muy orgulloso por lo que ha hecho y por los nietos que me ha dado son unos niños muy maravillosos y su esposa también qué bonito qué bonito que que puedas hacer este tipo de demostraciones y agradecimiento a tu muchacho porque muchos papás desgraciadamente perdieron a sus hijos en el vicio en alguna enfermedad en algún accidente y mira tú puedes decirlo y felicidades hijo te quiero mucho y qué bueno que lo hagas a través de este programa Gonzalo no me siento muy orgulloso porque gracias a Dios que nunca ha estado en drogas ni nada y por eso más que todo me siento más orgulloso por él muchas felicidades Edwin que cumplas muchos pero muchos años más y yo digo eso porque yo no sé si Queso Pluma Natanael Cano el cantante de Fuerza Rígida tengan papás que les digan hijo pues qué bueno que tienes éxito qué padre que tienes mucho dinero pero eso de andar fumando marihuana y andar haciendo canciones alebrestadas no tendrán papás esta gente tú digo a mí se me ocurre nomás preguntar escuche por qué es una producción de Omar Fierros le hiciera mi padrino Bardelli que en paz descanse niños esta semana en las redes Natanael Cano fue tendencia pues el morro fue arrestado por payaso andale por tarde hablador pues el cantante fue arrestado en Sonora por andar a todo en el carro y qué pasó abuela se pararon pero este güey como llevaba mucho dinero les aventó un puño ahí para que nos lo dejaran ir pero si lo metieron al bote ¿no? mi padre pero sabe creo que pagó la multa sí pues tiene harto dinero ¿no lo viste el otro día en una cama llena de puro billete? ¿así me debería de grabar yo un día abuela? no mi amigo tú no tienes ni la ni un oñita de lo que él tiene esto ya es una mentada con la novedad que en las redes se presume el supuesto regreso del chichaguelo digo chicharito a la selección mexicana la selección está abierta para quienes no la conformaron en los últimos en los otros procesos que otra vez podrían estar de regreso a pesar de la edad a pesar de la experiencia yo solo sé que si son mexicanos y están jugando son este evaluables son considerados evidentemente hay una población grande insisto dentro y fuera de nuestro país y nadie tiene las puertas cerradas por supuesto si es mexicano y está jugando será seleccionado claro ¡Ah! ¡Chich**era! pero don Javier Aguirre dice que todavía tiene potencial ¡sí! ¡supongo! ¡una p*** de basura! ¿eso qué es eso? ¡Chichillos! esto fue lo que en la radio hashtag sigue trendy aplausos para Leo Dan que se nos va viernes 4 de octubre en el Toyota Rina de Ontario última presentación de Leo Dan además Ángela Carrasco King Clave Grupo Indio Pasteles Verdes par de boletos a la llamada número uno boletos a la venta en Ticketmaster punto com para ver a Leo Dan a ver si me invita Ruli Vega a darle la despedida en Ontario al señor Leo Dan a qué manera de andar pidiendo que me inviten como hay gente gorrona ¡oh my wow! gracias gracias de nada de nada señor Leo Dan aunque te voy a decir algo ya el señor Dan Leo Dan creo que ni se da cuenta de las cosas ¿cómo? pues una vez fui a presentarlo a San José la última vez que se presentó ahí dije señoras y señores aquí ya está con ustedes el señor Leo Dan y él dijo muchas gracias muchas gracias y luego luego al otro día le dijo a Ruli oye ¿no fue el genio Luca a presentarme? dijo pues si él te presentó ¿cómo no me di cuenta de eso? pues si hasta te entregó un premio le dije dijo y me llama genio disculpa se me van las cabras al monte como dicen ustedes los mexicanos ay es que con tanta gente que conoce ya no se da ni cuenta pero mire yo le voy a decir algo el señor Leo Dan si está malito pero cuando él se sube al escenario se le olvidan esas enfermedades y sigue cantando igualito este video esta canción que estamos escuchando es una canción de 1977 se llama tú llegaste cuando menos te esperaba ay que bonita canción él la regrabó hace dos años ajá y oiga nada más la voz oiga 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 así lo escucha nada de qué pasa corazón pobre de don José José él si terminó bien malo tú claro que sí se lo escuchaba y Leo Dan se retira y Leo Dan se retira cantando así yo no quise enamorar sorpresivamente así bueno si ocupa una manita Leo Dan nomás me dice eh ya sabe segunda voz claro por mi amor eres tú no tú eh así va la canción no empecemos el tiradero el genio Lucas el show esta es la regla de hoy para los padres de familia señor señora no eduques a tus hijos como te educaron a ti los estás preparando para un mundo que ya no existe no obligues a tus hijos a seguir tus pasos ya que ellos nacieron en un tiempo diferente al tuyo si no los eduques de una manera que pues ya ese mundo es irreal pero de algo si debes de estar seguro segura que los buenos principios el respeto y los modales aunque aunque vivamos dentro de 40 o 50 años esos nunca pasarán de moda querido hijo mientras vivas en esta casa vas a obedecer las reglas que tenemos en ella cuando tengas tu casa espero que tengas la suficiente madurez para crear tus propias reglas de responsabilidad aquí no gobierna la democracia yo no hice campaña electoral para ser tu padre tú no votaste por mí somos padre e hijo por la gracia de Dios y yo acepto respetuosamente el privilegio y la enorme responsabilidad que esto implica al aceptarla adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre yo no soy tu pana tu cuate tu valedor nuestras edades son muy diferentes podemos compartir muchas cosas pero no somos de la misma gallada soy tu padre y eso es 100 veces más que un amigo sí también soy tu amigo pero estamos en niveles completamente distintos no es que te esté diciendo que soy un general y tú un soldado es decir no te voy a alcahuetear con la excusa de no perder tu amistad en esta casa harás lo que tu madre y yo sugiramos y aunque puedes cuestionar nuestra decisión lo que se te diga estará por encima de tus deseos porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor pobre de ti que te tocaron unos padres irresponsables te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo mientras tanto confía en mí tu padre el genio lucas presenta a la viva de méxico en circo maroma y radio el viernes orótico me asustan al gato con esos perros no cabe duda que cada loco con su tema viva de méxico yo aquí haciendo ademanes con la canción ya la vi sin exagerar imagínate aquel los dragones amigos pero cuando uno está enamorado cuando uno está enamorado hace locuras por ese amor las locuras de ir a verla no te importa que no duermas que viajes toda la noche y ahí vas como mapacha así con los ojos y manejando cuando uno está enamorado hace locuras es que cuando te aman se nota pero cuando no te aman se nota más se nota más es cierto yo siempre he dicho que locura hace la gente por el amor que locura hacemos muchos dejan hasta sus hijos por la locura del amor es cierto muchos dejan hasta su trabajo yo me voy a vivir donde vive fulana de tal y ahí va aquel al rato la fulana de tal perdiste el trabajo menso la otra te puso los cuernos pero es que era el amor hay cosas que hacemos por amor muy tontas yo conocí un cuate que terminó con su novia que vivía en Los Ángeles y él terminaba de trabajar y se iba a ver si la podía ver dos, tres días a la semana era lo que hacía o sea descuidaba toda su vida prácticamente por ir a cuidar a alguien que ya estaba en otro lugar de México el tarugo ni sabía que ya se había ido con otro a otro lugar y ahí estaba yendo a ver si la veía es que es que tú debes de ser honesta y honesto contigo a ver si a ti te ofrecen trabajo en otra ciudad y quieres jugarle al vivo de que si vamos a durar eso no rara vez rara vez si claro porque yo te puedo decir no, 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 no funciona no rara vez hay relaciones que si funcionan a larga distancia y que bueno yo hace muchos años terminé una relación cuando me moví a otra ciudad si cuando estaba en Matamoros me ofrecen moverme a otra ciudad y dije yo no voy como he sido siempre amigos muy, muy derecha conmigo misma conmigo misma decir a ver yo no le voy a jugar al tonto de que oh si nos vamos ni whatsapp había muchachos no así que nos vamos a ver cada y cuando cada y cuando cada y cuando ya me cuerneaste ya te cuerneé que necesidad de sufrir los dos entonces ahí yo puse yo puse un fin a una relación pero no hubo cuernos no hubo nada pero se acabó porque yo opté siempre por mi carrera fíjate que que emocionante por mi carrera que me iba a salvar que que una relación que tarde o temprano se hubiera terminado y la oportunidad de irme a vivir a otra ciudad y crecer en la radio eso no hubiera pasado ya si porque te hubieras atado a algo que se hubiera acabado exacto entonces que bueno que hay gente que tiene fuerza de voluntad y que y que de repente terminan una relación y siguen como si nada porque son fuertes pero si están preparados para todo diva de mexico pero fuerte pero te duele y dices bueno no pasa nada te dura 3 4 meses la dolencia y tampoco creas que te vas a morir de amor no no pasa no 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 como decían parece que es una frase que decía Frida Kahlo nadie se muere de amor ni por falta ni por sobra y es verdad todo está a la medida y como tiene que ser no podemos cambiar la historia en las de larga distancia que yo creo no yo siento que si te acuerdas piense que el día de ayer me mandaron una foto de que el hubiera si existe porque decían el hubiera no existe pero yo dije el hubiera no existe y dijo si existe me mandaron una señora una fotografía una INE de una señora el hubiera que se llama el hubiera ay doñita el hubiera le mando un saludo ando buscando es que hay un montón de whatsapp si hay whatsapp gracias pero el hubiera señora le mandamos un abrazo porque usted si existe bueno prepárense porque el ya basta viene pues así hoy es viernes hoy es relajadón campechanón pero también es complicado diva de México eres mi amigo pero tu ex me encanta que tan prohibida es la ex de un amigo tu andarías con la ex de tu amigo o la de tu amiga fíjate que hace tiempo hice un viernes erótico de eso de que si el brincolín te lo echarías con la ex de tu amigo que obviamente no se hagan siempre les gustó cuando iban a las fiestas y a las piñatas de los niños y ahí andaban ay mira como quien anda fulano de tal mira y se te torcía la cabeza así como la del exorcista donde pasaba la fulana con aquellas petacas que le hicieron en tijuana y todo diva entonces a poco hacen petacas en tijuana si y unos belices bien grandes unos belizotes a mi me gusta viajar a lo mejor busco unos melones para que en el desayuno a poco ande bien nutrido pero que esos no se dan en el campo nomas pero en el campo de tijuana también hay unos melonzotes entonces volteas y dices o al revés alex si tu volteas y dices es que no te había visto bien eduardo juvenal eduardo juvenal eduardo juvenal pero juvenal es el ex de tu mejor amiga sonza el ex de tu mejor amiga pero ahora como que ya no anda con ella lo que no fue en tu año no te hace daño pero pero ojo prefieres la amistad que puede durar toda la vida o como se los acabo de decir una relación que te puede durar ojalá que muchos años pero se va a acabar hay un límite que no puede ser rebasado tu no puedes andar con la ex de tu amigo o de tu amiga son reglas que no están escritas diva de México pues si pero hay unos que están escritos y terminan los cuernos mira hay unas actas de matrimonio bien escritas eso es cierto diva de México bien escritas y traicionan ya diva no aprize tanto los dientes traicionan porque se ve usted muy malévola quiero mandarle saludos a la gente de Tijuana se acuerda de esta canción la grabó Juan Gabriel con los titutucanes de Titijuana Tititijuana que fuerte esta esa canción fíjese que yo le voy a contar en la próxima hora la historia de un amigo que si anduvo con mi ex allá en el DF lo más bonito de San Diego es Tijuana es una gestia sí señor tucanes de Tijuana y Juan Gabriel porque un día salí de Sonora pero Sonora nunca salió de mí hoy no más qué bonito lo bonito verdad de Dios que sí cántele Don Cuco Saldaña sonora querida tierra consentida de dicha y placer échate un grito enterado viejón a ver muchacha barajéamela más despacio el hijo de tu ex te echó los perros por qué así mismo yo me quedé en shock no sé cuántos años tiene el muchacho él tiene 35 35 y tú cuántos años tenías yo tengo 41 41 no tengo porque acaba de pasar hace dos semanas ah caray es caliente la noticia está caliente la noticia y a mí me encantó el mito te leí eso y dije a ver yo tengo que platicar con esa persona yo sabía que me van a llamar yo sabía que me van a llamar dije tú no se van a caer con la duda ah no sí sí yo vi eso y dije a ver espérame espérame como el hijo de mi ex me echó los perros y y por qué qué fue lo que te dijo él pues nada simplemente me dijo que si me puede adresar decir algo yo le dije pues sí y siempre nos hemos llevado bien porque yo yo tengo una hija de su papá o sea son medios hermanos le dije pues sí siempre nos hemos llevado bien pues somos familia de hecho yo le digo mi hijo le decía mi hijo lo miraba no como un hijo porque él ya llegó grande aquí con su papá pero lo miraba como mi hermano el más pequeño tiene la misma edad sí claro y y después me dijo no deja dice disculpa le dije disculpa por qué pues no me dijiste nada pero yo ya más o menos la sospechaba sí claro lo presentía lo presentía porque ya una vez me había dicho cuando cumplí 40 me dijo no que las mujeres después de los 40 es que nos ponemos mejor y yo le dije ah si eso dicen que somos como el vino pero hasta ahí eso fue un comentario nomás pues dices es el hijo de mi pareja no pues es un comentario verdad sí porque ya ve que uno cumple los 40 y dice no ya ya estoy en la etapa de ahí para arriba no sí según uno siempre se agarra a las redes sociales de aquí la viejita oye pero pero dime una cosa él está casado sí ah caray sí el papá tiene 50 y él tiene 35 y tú 40 y qué 41 41 oye muchacha y y y qué sentiste cuando te dijo eso tus nervios me empezaron unos calores así de los nervios de como como de shock no es la menopausa para que diga la tiba que no vaya a empezar no ni tampoco de wow no simplemente que fueron unos nervios no lo puedo creer como que entré en shock no podía ni hablar se me trababa la lengua y qué dijo él ay ay perdón no quería decirlo pero no podía guardarme este secreto qué dijo dijo dice qué estúpido soy no debí de haberlo dicho ah y dice pero después él me dijo a mí que como yo lo miraba a él dije no pues dije pues como mi hermano más pequeño yo no te veo como mi hijo porque ya cuando yo con el papá ya tenía como trece lo trajo y dime una cosa muchacha pasó por tu mente decir pos pos no es que no y yo se lo dije porque me lo preguntó sí que si yo lo miraba como hombre le dije mira porque eres guapo eres guapo tienes todo lo que le gusta a una mujer tienes guapo alto músculo verdad le dije sí le dije pero es que no me hago la idea le dije yo estar contigo le dije así sinceramente le dejaste la puerta abierta tú le dejaste la puerta abierta cuando le dijiste pues eres guapo alto nomás se dice no no es que me preguntó que si no fuera verdad le dije bueno es que eres guapo sí como hombre eres guapo le dije pero no eres justo le dije no yo con mi sugar estoy feliz mi mario tiene 50 le digo así mi sugar porque me da el cheque y me está bien no está bien está bien niña cada quien sus gustos cada quien sus cosas sí y su papá pues de hecho la misma edad por ahí si él te hace feliz si te da el cheque pues que más quiere no se pone el cheque para si le digo yo porque si lo posteo yo en el facebook cuando subo algo digo aquí con mi sugar pero vas a seguir viendo a este muchacho de una manera u otra es que yo no lo veo bueno me imagino que si casi no lo veo bueno lástima que me está perdiendo mucho la comunicación y el mito te está quedando como y no entendimos bien que pasó mejor ah mucho mejor oye chihuahua nos perdimos gran parte del chisme digo de la plática que tenemos no este pues mira cuando le dije yo eso le dije no no te veo le dije yo no podría le dije no me imagino le dije porque como él se parece al papá le dije no le dije yo sentiré que estoy con tu papá pues sí así se lo dije ahorita pero sigues dejando la puerta abierta nomás se dice oye estás loco que va y se cuelga ya le había dicho yo mil cosas pero él seguía en el messenger o texto él seguía insistiéndole a ver si chicle y pegaba niña sí sí pero no yo le dije oye no eres el hermano de mi hija no 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 ni pensarlo pero bueno habrá más temas de dónde o más este tela de dónde cortar en la próxima hora con la diva de México niña pues ojalá y no caigas en la tentación como con el hijo de tu ex no 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 hay mucho menos ni pensarlo siquiera no 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 ay dios bueno cuídate mucho pórtate bien y gracias por pasar el mitote si yo puedo tomar la invito a la diva ándale pues ay niñas después de los 40 vienen las tentaciones más fuertes por eso señor hay que tomar chair king producto maravilloso de la compañía ah no ahorita no es tiempo de comercial como ves criatura digo como escuchas porque pues tú no ves ah no no yo no miro pero escucho claro que sí ay dios santo pero bueno las tentaciones son si ay no las debilidades de plano que hay que tener cuidado con eso mucho cuidado con el pecado criatura del sol exacto hasta la hora del día y si no te pones abusado el diablo viene y te toca y no te escapas fíjese que en 1982 yo iba en la en la escuela nocturna porque me corrieron de la secundaria normal y dijeron este horror que no más se estorba yo nomás iba iba a la escuela nomás podía echar cotorrea nocturna y ahí conocí a una muchacha que se llama sin nombre se llama sin nombre porque los caballeros no tenemos memoria pues entonces fíjate que esta muchacha le vamos a poner Carmen se me perdió la cadenita ahorita la voy a tocar nomás para darte gusto a gusto entonces yo iba a la escuela con mi amigo el totas ay pero que nombre bueno no era su nombre era su apodo el totas no se porque le decíamos el totas entonces el totas pues era mi compañero de al salir de la escuela nos veníamos caminando a la casa Carmen el totas y yo y pues yo ahí agarraba y daba sus besos a la Carmen y luego le contaba al totas ay vieras como ves a la Carmen y ya sabrás pláticas de chamacos claro que sí claro que todo se contaba ya sí ya sí y un día me dijo oye porque un día pasamos por una taquería y vimos a la muchacha que atendía ahí dije ay que guapa esta esa muchacha claro en otras palabras chilangas si me imagino me imagino y que guapa esta esa muchacha y dijo la quieres conocer le digo si ni tarde ni perezoso pues él me consiguió una cita con esa Carmen entonces esa noche me dijo aquí esperan este teléfono va a venir Carmen y hay pláticas con ella y yo me voy con Carmen la acompaño a su casa ay Dios santo y dije ah órale entonces pues ya conocí a la otra Carmen platicamos y ya el otro día al salir de la escuela ajá me dice él oye te quiero decir algo digo que cosa pues que Carmen y yo somos novios no a ver espérate pues si es mi novia dijo sí pero me gusta y ya hablé con ella y dice que sí ay no y pues como a mí no me interesaba la Carmen dije va pues que edad bueno pues ni modo al fin ya conoce a la otra Carmen exacto pero al final de cuentas a donde viene toda esta plática que a lo mejor no tiene chiste para usted ajá como es posible que este muchacho se haya enamorado de ella a pesar de todas las aventuras que yo le contaba exactamente pues yo creo que eso fue lo que lo hizo que enamorarse de ella no y no solo se hicieron novios se casaron ay a poco y seis años después de haber estado yo en Estados Unidos en USA y regresando en tono gabacho dije how are you verdad me encontré al totas iba yo pasando por la calle donde vive el totas y ahí a la entrada de la vecindad estaba parado y le dije que onda totas con nada y iba entrando la carmen ay no y que sentiste no yo nada pero el me volteo a ver así como no voltes a ver a mi carmen porque aquí va a haber bronca no pues ya no la voltee a ver me hice como no pues gusto en saludarte y me fui y te fuiste no pues había que respetar no claro que si se tiene que respetar a la dama exacto por eso le decía yo a esta muchacha no vayas a caer en la tentación mucho cuidado con esos amigos que dicen ser amigos porque con esos amigos para que quieres enemigos una buena alternativa a tus mañanas el genio Lucas cuídate mucho Claudia preciosa eh ándale amiga hasta luego aquí estoy a sus órdenes para escucharle Claudia quería hablar conmigo fuera del aire y con todo el gusto del mundo ya lo hicimos y eso lo digo para que usted amigo radio escucha si tiene una situación complicada y quiere desahogarse y quiere que le ayude a buscar quien podría echarle la mano aquí estoy al 1-877-354-3646 así como me interesa que se haga su propio jefe que empiece su propio negocio estudiando en International College hay maestros en vivo y además si usted vive en California y se lastimó hay un hay un programa que le puede ayudar a calificar para que le paguen sus estudios y otros beneficios más que muchos de nosotros desconocemos aprenda diseño gráfico arreglo floral pastelería maquillaje computación y muchas otras carreras más para más informes llame sin compromiso área 323-889-3600 área 323-889-3600 voy a decirle en qué estación de radio estamos trabajando y en cuanto comience la próxima hora voy a presentarle los saludos cantados de Gastón Mascareñas que el día de hoy bueno recibió muchos mensajes y estará más que feliz de hacerse llegar de una manera diferente y original como solo aquí puede pasar en el show más familiar de la radio en español buenos días muy buenos días genio y amigos bienvenidos a los saludos cantados en este penúltimo viernes de agosto y van dedicados para Eric Rentería que el día de hoy está de manteles largos en San Diego California nos dice su hermano José a Cristian Giovanni Pérez su otro apellido es Corral deseamos feliz cumpleaños pasela a todo dar de sus tíos Santiago Guzmán y salud Corral Norma Guerrero Macías se escucha allá en Torreón con Manuel Sánchez Martínez con quien se matrimonió y arriba Coahuila la hermosa Juanita López le da otra vuelta al sol y el buen Germán Alvarado no se pierde Genio Show allá en Mexicali Jesús y Norma Rodríguez de aniversario están cumpliendo ya 35 más todos los que vendrán los felicita su prima Araceli Díaz para Jorge Tinajero y claro para Aiden ambos de manteles largos que se la pasen al cien les desean a María desde Denver que dice Tony Paleo gracias por sintonizar hasta Redlands California lo mandaron saludar si Alberto Santa Cruz Jiménez a los Martínez Sada me queremos agradecer allá en San Bernardino el show no se han de perder eso es todo Benjamín Daniel Morales ocho años cumpliendo ya en San Diego California habrá fiesta sin parar ahí le vamos a caer con Erika y Jaime Valle vamos a finalizar pero el próximo viernes les volvemos a cantar primeramente Dios saludos para Marichuy González allá en la villita municipio de Tala Jalisco no nos podemos ir sin antes enviar nuestro más sentido pésame a nuestro amigo Miguel Patiño él es camionero allá en Omaha Nebraska que nos comenta que esta semana falleció su tía Elvira Martínez allá en México me imagino porque nos dice que pues como muchos lamentablemente no pudo ir a despedirla descansa en paz y ánimo mi amigo búsqueme en redes sociales me encuentra como Gastón Mascareñas y escríbame a mi Twikis arroba canción de Gastón los grandes están con el genio Lucas para los que quieran ser felices como cuando están o de la radio pues vayan a rocanrolear y a recordarme a mi jefecita si no se pueden quedar en su casa jalándole el cuello a mamá con la grabadora porque está viendo el tío ahorita con el genio Lucas yo soy la chilebrina con el genio Lucas que tanto quiero mi Luquita es lindo mi amor solo aquí los escuchas en el show más familiar oiga quiere ver a Leo Dan gratis llamada número uno se lleva par de boletos para ver a Leo Dan viernes 4 de octubre en el Toyota Arena de Ontario además Ángela Carrasco King Clave Indio Pasteles Verdes boletos a la venta en Ticketmaster punto com buenos días José ¿cómo estás? buenos días genio que gusto escucharlo igualmente discúlpame que haya tardado yo tanto para leer tu carta y es que todos los días estamos bendecidos al tener mucho trabajo sé que hay algunas de mucha urgencia como esta que dice hola mi nombre es José García soy uno de los tantos radioescuchas de este programa fíjate que un compañero de trabajo yo te escuchamos pero nuestra vida cambió porque ahora mi compañero tiene cáncer y ahora solo yo te escucho porque él está en fase terminal hice una cuenta de GoFoundMe para ayudar a mi amigo quiero saber si te la puedo enviar para que me ayudes a compartir por todos lados este mensaje y mi amigo pueda recibir la ayuda posible ojalá y puedas ayudarme saludos José mandó esta carta el 17 de agosto estamos a 23 soy José García le envié previamente un correo electrónico con el enlace o sea el link de la página de mi amigo estaría sumamente agradecido si se publicara o se compartiera a la mayoría de la gente posible lo que pasa es de que desgraciadamente mi amigo ya se murió ¿es cierto eso José? sí sí él ya falleció ya falleció y ya no está sufriendo con esa enfermedad y me siento me siento sumamente hundido en un abismo al partir de este mundo ya no ver sus ojos ya no ver su escuchar su voz eso eso me agobia y él murió en mis brazos pero como tú lo dijiste José ya no está sufriendo esa enfermedad del cáncer es muy dolorosa muy muy triste para quienes la padecen y pues ellos descansan en paz nosotros somos los que sufrimos mira tú como estás y mira él ya está descansando en paz sí estoy hecho pedazos y tratando de ponerme de pie y seguir caminando ¿en qué trabajaban? trabajamos pintando casas pintando casas interior y exterior ¿de dónde era tu amigo? del paso texas y ahora pues hay que enterrarlo sí ¿él no tenía familia o qué pasó? sí él tenía familia tenía tiene su familia tiene su familia pero él no era casado no tenía esposa no tenía hijos tiene hermanas hermanos oye pues tú has hecho muy buena labor como amigo dicen que los amigos no se cuentan por lo que dicen sino por lo que hacen y tú eres muy buen amigo porque desde un principio de su enfermedad buscaste la manera de ayudarlo y esos son esos son los amigos que queremos tener siempre a nuestro lado estoy seguro que donde donde quiera que él se encuentre está sonriendo al saber que su amigo todavía sigue luchando porque él esté bien sí yo desde el mayo dejé mi trabajo dejaste tu trabajo dejé mi trabajo y me dejé cuidarlo a llevarlo a los doctores a estar con él que a veces día y noche en el hospital hice todo lo que pude y estoy muy satisfecho por haberlo hecho y lo haría una y otra y otra y otra vez vuelvo y te repito esos son los amigos que uno quiere en la vida caray Mónica Linares por favor pon el link en nuestras redes sociales en todas las habidas y por haber y ojalá usted amigo radioescucha entre www.alexelgeniolucas.com para que vea cuáles son mis redes sociales y logre compartir usted el mensaje de José entre sus amistades para que pues juntos cooperemos para enterrar a su amigo tienes un teléfono a donde te puedan llamar José si mi teléfono es el área 832 731 4573 Dios contigo José área 832 731 4573 los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas tenemos llamada Pola Pola tenemos llamada Pola y tenemos Pola 69 que delicia chicos imagínate que el ex de tu amiga te te tire los perros y deja tú que te los tire está bien pero que tú caigas redondita o que la ex mujer de tu compadre de ese compadre que es como tu hermano pues al cabo ya no andan y ahora tú te la quieres comer ay Jesucristo les ha pasado algo así chicos cuéntenos cosas lo que me dijo ahorita fuera del aire el genio uy si les contara que una señora que genio bueno resulta que el hijo de su ex le echó los perros pero también aquí hay un problema bueno el señor tiene 50 años ella tiene 41 y el hijo tiene 35 están a mitad y mitad y le llamó y le dijo pues usted me gusta para que sea más que mi madrastra ay que fuerte entonces ella le dijo que quedó en shock que que como 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 y pues le dijo no mi hijo usted no puede ser imagínese dice se parece al papá voy a voy a pensar que estoy con el papá o sea aún así le entró el pensamiento la tentación aunque diga que no diva yo mira si hubiera estado en esa disyuntiva ay disyuntiva que es eso diva en ese en ese camino de que que decisión tomar yo si le atoro para ver quien calza más grande bueno si padre e hijo padre e hijo y así a lo grande vamos a pelearnos hola ve el teléfono eres mi amigo pero tu ex me encanta que tan prohibida es la ex de un amigo o de una amiga vamos señoras y señoras a la línea telefónica porque la diva tiene ansias es viernes erótico le cuente ay si bastante vamos a pelearnos total mira ya trabajaste toda la semana chismea sabroso tranquilo una señora que es de junto que mi madrina no tiene señor tu teléfono hola con quien hablas con quien hablas estamos trabajando que maña que maña de la gente que está trabajando y está por teléfono o sea hay muchos patrones que se quejan es más el lunes vamos a hablar de aquellas personas ah no no tenemos otros temas voy a guardarlo para después acerca de aquella persona que tuvo que ser despedida porque nada más se la pasaba en el teléfono al celular a menos de que en tu teléfono tengas trabajo pero si no te la pasas en redes sociales cuando estás trabajando cuando estás trabajando o chismeando en los grupos de whatsapp de la iglesia en la católica en la cristiana porque andas en los dos andas en el grupo de whatsapp de las que venden tupperware y todo tenemos llamada pola si tenemos pola 7001 janet está en carolina del norte con la diva de méxico hola janet hola hola buenos días señor lucas y viva de méxico buenos días mira hablo para opinar de los dos temas que acaban de mencionar por favor el número uno es que si se hacía pasar por el mejor amigo de los dos si y cuando supo que teníamos problemas y que estábamos parándonos me habló para tirarte los perros pero ajá exactamente pero pero que le dijo señorita que le dijo oiga amiga supe que cuéntenos como como llegó ese fulano lobo con piel de oveja así de plano si claro si sin pelos en la lengua le dijo que a él le gustaba tener casa grande y que conmigo si yo estaba dispuesta a casa chica no hombre y que le contestó a usted señora bonita ninguna dejé su amistad no pero no le contestaste en ese momento que te lo dijo ah si le contesté le dije que no que yo no la verdad no porque yo si los consideraba a los dos al matrimonio lo consideraba mis amigos lo supo tu ex lo supo tu ex que este viejo lángaro si lo supo pero le valió creo que ellos si siguieron con la amistad ah que bonito que fresco no lo mandaría él para calarte ah no creo no creo no creo oye como dices que se llama el ángaro no diva si está bien no empiece diva por favor con que nos cuente la historia es suficiente gracias amiga que tenga bonito día no no señora bonita pero todavía vive como se llama ah que todavía vive diva todavía no puede decir pero señor quiero opinar algo otra cosa dime niñas tú dijiste que este que 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 es feo que que había padres que mantenían a otros hijos si y a mi me ha pasado de los dos lados que yo el cacas no mantiene a mis hijos e incluso dijo que que ya estaba muerto para ellos pero tengo el padrastro y el padrastro cumple con los dos con tus hijos y con los míos y es buenísima persona pero a ver estás diciendo hay excepción de la regla ya net no no pero aquí está diciendo que el viejo lángaro ni un cumpleaños ni una navidad ni nada 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 como se llama ese si quémalo al viejo aunque viva no pues ya dijo su apodo como se llama no no nombre 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 erasmo erasmo que erasmo peña donde vive alias él en carolina del norte alias él caca ¡ay niña! de malos cobreras moasi adrián está en riverside ¿en qué línea pusiste adrián? si tenemos o no tenemos niña pola si tenemos pola 21 adrián adelante buenos días adrián bañado perfumado calqueado buenos días muchachos yo lo que quiero lo que quiero opinar es algo diferente porque este las aseguranzas de aquí de california se están viendo y el gobernador nulzón es es este es un como le dijera no no nos atiende a nadie a ver y las aseguranzas y también las aseguranzas de las casas también mucha gente se están yendo de aquí o las compañías se están yendo de aquí y no nos quieren este ¿cómo se llama? asegurar las casas y ahorita están asegurándose las casas por lo doble no es que le voy a decir una cosa adrián desgraciadamente somos hijos del sistema y no podemos hacer nada somos hijos huérfanos las casas desgraciadamente requieren de una aseguranza por ejemplo donde yo vivo donde vive un servidor me uso como ejemplo siempre el burro por delante este es área propensa a ver incendios entonces la aseguradora me llamó y me dijo como vives en una área muy riesgosa ya no te podemos asegurar pero te vamos a dar opciones que llames a otras pero te van a cobrar más caro entonces hay complicidad hay maldad porque así pues como ahí si se puede quemar no te podemos asegurar pero a ti donde no hay riesgo de que se queme pues si te aseguramos que poca manera de hacer las cosas y si chocas no te responden rápidamente diva ya pues aquí tenemos en la esquina una señora que chocaron y hasta la fecha su negocio está con triple A es cierto con tablas yo le pregunté oiga o sea tiene un año y es americana déjenlo que porque nosotros pues ni modo tenemos que aguantar lo que digan las personas de aquí es una americana pero ella es americana y no le han no le han contestado los seguros que ni del coche ni el que chocó ni el de ella entonces aquí está el sistema como dice usted Alex desgraciadamente tenemos llamada pola y tenemos pola cuatro mil uno que bonito las te voy a llevar a comer al toro y la capra para que te eches unas flautas estilo juanitos una barbacua estilo de F o el chamorro de becerro estilo estado de México barbacua de hoyo diva de México ay que rico Alicia estás con la diva tú andarías con la ex de tu mejor amiga si o no porque los hombres tenemos una regla que no está escrita porque es el peor pecado que puedes cometer andar con la mujer de tu ex bueno no 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 eso no está escrito pero pero pasa por su mente es una regla diva de México sí 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 pero no sean ay ay pero pasa por su mente hombre ay no es una regla pero mira malpensadotes bueno Ali bueno buenas tardes ¿cómo están? ay gracias con estos mal pensamientos yo quiero opinar ayer no pude hablar porque ya se fueron pero yo quería hablar tocante ayer lo que dijo el señor Piña de las mujeres de que no dejaban que los padratos que les dejaran mandar a sus hijas pero si son muy buenas para que las mantengan y todo yo nomás quería decirle a esos hombres que le hacen a las mujeres eso que lo corten porque como dijo ella es su hija la tienes que mantener pero si no es su hija en realidad es la entrenada pero de buena gente se pasa y las mantiene yo me tocó un marido muy bueno sí porque yo tuve tres hijos y no eran de él y era muy bueno con mis hijos y yo lo dejaba que les hiciera a mis hijos y gracias a él mis hijos son ahora unas personas de respeto que padre es que volvemos a lo mismo diva de México cada cabeza es un mundo y hay excepciones de la regla a ti te tocó un buen hombre pero escuche este fue lo de lo que hablamos con el señor Jaime Piña eres simplemente un padrastro no crees que me puede demandar a ver a ver dices tú que yo soy simplemente un padrastro eso es ok eso es desde que yo me junté contigo desde que yo era niña que tenía peda en unos meses Héctor jamás estaba en la vida de la niña te ha mandado para los pañales en la leche dime sí o no no te ha dado para alguna conectatura ay ya él nunca ha respondido ya no no lo ha hecho ah entonces pero es su papá entiende y entiende tú también es una niña malcriada que está haciendo las cosas no es malcriada es una niña es una niña estás florando pero tampoco tienes que venir a decir aquí que yo soy el padre que no soy no eres el papá es que tienes obligación de mantenerla tienes obligación de llevarla a la escuela tienes obligación de comprarle lo que ella necesita porque cuando usted me conoció a mí usted me conoció con él pues sí pero ahí hay un desacuerdo muy grande y sabemos que la señora no tiene la razón de ir a de México mira yo se los he dicho siempre cuando tú entras a una relación con un señor con hijos o una señora con hijos la prioridad de esa señora o de ese señor siempre van a ser los hijos tú como pareja eres el segundo no eres su opción ni nada ella obviamente es telmo y nada porque es el papá de la niña es el que se acostó contigo el que tuvo intimidad y nació esa niña pero quien ha criado a la criatura es él mira tu otos coloso torrabones pati está en riverside hablando con la diva de México hola pati a quien conoces que se quiso cenar al amigo diva del esposo cuéntanos querida sí diva no mire la historia es de que una prima fue la que le voló la pareja a mi hermana ay cuéntanos el chisme ellos iban ay prima mira ven a la casa oh aquí te dices enchiladas potosinas y todo ¿cómo fue querida? pues llegó de otro estado que venía aquí a buscar nuevos horizontes y se le dio ahora sí que la mano verdad la familia pues la tomamos y le ayudamos y pues terminó volándole el marido a mi esposa digo perdón el marido a mi hermana oye pero ellos hicieron vida en este momento ya siguen juntos sí ya llevan un año primero decían que no que mi hermana estaba loca que este que el otro diva sí y pues al último mire todos los que los apoyaban a ellos porque ellos empezaron a decir muchísimas mentiras de mi hermana de todos vino buscando nuevos horizontes ahí está tu horizontote el horizontote diva sí y así que mire a todos les cayeron la boca porque ahora ya tienen un año juntos ya viven juntos y tu hermana y el padre de los pues mi pobre hermana esa es la que ahorita ya es mamá y papá porque el hombre aunque dejó cuatro hijos mire año o no le dan y no preguntan ni si tienen agua si tienen ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? dinos por favor Prudencio Portillo ay Prudencio ¿en dónde dice Alex que vive? no escuché sí ya sí está bien yo de Orange ah en Orange ay este ay Dios y la dama la prima que también es tu prima es tu prima también querida ¿de dónde llegó? de Jalisco de Nayarit ¿de dónde? viva de Chicago ah llegó ella nació en Chicago Nayeli la Nayeli o cómo no 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 nació en México pero vive en Chicago Nayeli perdón o cómo se llama no Sara 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 y Prudencio pensé que se llamaba Nayeli Guadalupe de Iba de México Sara y Prudencio siguen juntos sí hace un año no mantiene a los cuatro que tiene ¿qué le dices a todos esos hombres con esos ya que están viviendo este infierno? pues pues mire Diva no sé que a esos no se les debería de llamar papás porque esos papás es el que aunque tal vez la pareja no se llevaron bien pero siempre están ahí para sus hijos en lo que necesiten ya sea de ropa de dinero de más que nada el cariño y todo pero este señor mire parece que dijo que oh no nada pero la prima tiene un niño y mire bien cariñoso con eso si va a las juntas de la escuela los juegos de deportes y a sus hijos no quería ni llevarlos ni recogerlos de la escuela le digo desgraciadamente hay hombres que dejan de cuidar y mantener a sus hijos para ir a cuidar hijos ajenos hola genio soy Tere por favor salude a mi nombre a nombre mío su mamá de Gilberto Santa Cruz y póngale un mensaje porque mi niño es autista y quiero que me lo haga sentir especial como lo es para mí Tere ahí está el saludo para tu Gilbertito te queremos Tere Gilberto Tere ahí está bueno oiga de México y cómo va a celebrar su cumpleaños el lunes que va a ser bribona lo primero que voy a hacer es leer el periódico y si no aparezco en las esquelas entonces ya desayuno felicidades Diva gracias chicos se puede saber cuántos Diva todos así de fácil todos así así se dice cuántos tienes todos ¿sabes por qué? porque todas las arrugas todas las expresiones a mí me choca esa gente que dice ay no yo no quiero cumplir años no sea ridícula cuánta gente no llegó a cumplir un año más se murió disfruta que estás cumpliendo años Paula vamos con la última el peor pecado que se podría cometer era buscar a la pareja de un amigo para que tú y él o él tú y ella terminaran teniendo algún tipo de relación y eso no se vale Mr. Noticia Jaime Piña está este está ay Dios yo no sé si decir así como está ah ya colgó ya colgó ya colgó ni modo Día de México que tenga usted un excelente día le agradezco mucho gracias por la participación y mañana sabadito aquí estaremos aquí estaremos gracias por las mañanitas los quiero y feliz viernes erótico la diva de México guapísima y de mucho dinero el genio Lucas ¿A dónde vas?